Un hombre fue detenido por la policía, es acusado de herir con arma blanca a su vecino para robarle. Esta es la persona que fue identificada por familiares. El hecho sucedió en Cotoca el fin de semana. Pues como digo, habría ingresado aprovechando el estado de ebriedad de la víctima a sustraer sus pertenencias, en este caso su televisor y otras cosas, que posteriormente retirarse del lugar, pero al percatarse la sustracción, la víctima es que se defiende, agrede a este autor, a este sujeto, y el otro responde ocasionando lesiones en el cuello y en la cabeza. Es ahí que logra darse la fuga a eso de las 10 de la noche el día domingo, ya el lunes en la mañana recién fue atendido, habría perdido mucha sangre, ahora está en un centro hospitalario en Santa Cruz. ¿Esta persona tiene antecedentes, capitán? Sí, es un sujeto que ya habría suscitado varios robos por el mismo lugar de su trabajo, como también por las inmediaciones de donde ha realizado el último robo. Ya se está haciendo las... La víctima es Rubén Darío Campos, de 46 años de edad. Su esposa nos acompaña esta mañana en la revista, la señora Neisa Solís. ¿Cuál es el estado de salud de su esposo, señora Neisa? El estado de él es muy crítico, todavía hasta ahorita no despierta de la cirugía, no, no, este nada, no sabemos si él va a vivir o va a morir, no, 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 este nada, no tenemos noticias de él, porque hasta ahorita no despierta. ¿Usted reconoce a la persona que vemos en las imágenes a quien detuvo la policía? Sí, sí, es él, es él. ¿Él es vecino de ustedes? Es mi vecino, él trabaja ahí con su tía, vive allá en la zona y ya él tenía antecedentes más antes. Allá ya tenía prohibido vivir allá y de nuevo... ¿Por qué tenía prohibido vivir allá? Porque los vecinos de los robos que hacían era allá en la zona y los vecinos... ¿Lo acusan a él de ser el culpable de esos robos? Sí, eran tres ellos y después otro joven igual sigue viviendo allá, igual. ¿Su esposo estaba solo en su casa en el momento del hecho? Sí, él estaba solo en la casa, aprovechando que él estaba solo... ¿Estaba compartiendo con su vecino o él llegó después? No, él, mi marido lo llamó, estaba pasando, él lo llamó a pasar, a compartir y ya de ahí estaban compartiendo. Cuando él le dijo, le dije, préstame tu baño, le dije, ¿qué le dijo? Y le dijo que pase y al pasar ahí está mi cocina, mi servicio, todo de mí, entonces él agarró el cuchillo y empezó a agredir y él y la víctima ahí se quería ocultar detrás de las mesas, de las sillas, fue todo un desastre. Ya la policía ha ido a verificar y está como informe, lo ha dejado, ahí nadie ha tocado nada. ¿Cuánto tiempo estuvo solo su esposo antes de recibir atención médica? Estuvo dos días, pues porque eso fue domingo a la... domingo a la noche, a las 10 de la noche. ¿Y cuándo se enteraron ustedes? Nos enteramos al otro día lunes, me enteré yo a las lunes a las 7 de la mañana. Y ya si la mamá, la tía del agresor lo había llevado a Cotoca, al médico, ¿no?, al hospital de Cotoca. Y allá del hospital de Cotoca le hicieron el traspase a cada japonés. Cuando yo llegué allá, ya lo estaban a la vez subiendo a la ambulancia y yo me vine más con él, porque... Y acá de emergencia lo metimos, pero no lo atendieron. ¿En el hospital japonés? En el hospital japonés. ¿Ahora dónde se encuentra? Está ahí nomás en el japonés. Bien, ¿anoche le hicieron una cirugía? Sí, ayer le entró al quirófano a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde, recién habían salido del quirófano. Pero está... Dijeron los médicos que está bien, que hay que tener mucho cuidado, porque no va a comer durante cuatro semanas, no va a poder comer nada. ¿Va a necesitar otras cirugías? Sí, va a necesitar mucho y se va a alimentar a través de sondas, así puro líquido, nada de este... Y no tiene que moverse, porque si se mueve y se sueltan esos hilos que le han puesto y no puede... Señora Neiza, ¿qué es lo que pide usted y su familia? Yo pido justicia, digamos, al agredor, al agresor, porque estamos a través de una vida, ¿no?, que entre la vida y la muerte y pido justicia para el agresor, digamos, y también yo pediría que todos los gastos que corran por ellos, digamos, que paguen, porque yo no puedo trabajar, yo soy sola y al menos con esto. ¿Usted ha ido a sentar ya una denuncia? Sí, ya ha sentado la denuncia, yo nunca toca estar sentada la denuncia y ahorita yo tengo que ir al forense, tengo que ir al forense para que lo arresten, pues a él no lo larguen, digamos, yo le pediría a los jueces, a las autoridades, a los abogados, digamos, que proceden con el hecho, ¿no?, que no lo suelten. Que recupere su esposo. Gracias por darnos su testimonio, que tenga buen día. Seguimos con más en la revista.